Música Hola MC Soy yo, te molesto No mentira, soy yo, Elena Bernalche Aaaaaah Por séptima vez, o sea Que éxito Ok, o sea Éxito Eso no se ve todos los días Ok Hoy vamos a hablar De un tema demasiado Loco Se van a reír mucho Y siempre se van a reír cada vez que vean este video Pues claro, por supuesto ¿Saben de qué voy a hablar? De la página de internet Más Más conocida en el mundo Utilizada en el mundo Dios mío, más problemática del mundo Facebook Vamos a dividirlo en varias partes Ya que Facebook es algo demasiado grande Comenzaremos en la primera parte Que son Los estados Estados Publicaciones Aplicaciones Etc, etc, etc Este es uno La segunda es Fotografías Fotografías Y videos También Etc, etc, etc Ok Comenzamos con los estados Uno siempre coloca Estados Que O son Súper suicidas O son canciones O es información Pero como vamos a hablar de cosas Graciosas Para que amaran de información Entonces serían Cosas dramáticas Canciones Canciones Insultos ¿Qué te pasa? Amig ¿Qué te pasa? O sea Amig ¿Qué te pasa? ¿Y sabes lo que responde la persona dueña del estado? Nada Estoy excelente Me siento muy bien Entonces se supone que te estás muriendo Que la vida se te va Y se te fue O sea Duh El segundo Son canciones Siempre ponen canciones Súper dramáticas Románticas O reggaetones Súper sadiquísimos O rots Súper pesados Así Representando algo que te pasó Aunque digan que no Que la canción que me gusta Eso es mentira Siempre es una canción Que tiene que ver con algo Que te está pasando en la vida Siempre O la canción dramática Es porque mi marido me dejó O porque estoy enamorada de ella O porque estoy enamorada de ella Y no me para O porque terminamos Y quiero volver contigo Ok Entonces no sé como que El repasado Bueno Cultura, cultura Bueno, en fin No Entonces la gente empieza Ay, bendito Bendito del Facebook Súper bendito Que a quien le estás tú Dedicando la canción Aparece Linda canción ¿Esa no fue la canción Que yo te dediqué? Ay Yo me acuerdo De esta canción Esos tiempos Y uno sí Ups Se dio cuenta Esos sueños de relación Oh, somos novios Oh, nos empatamos O sea Facebook Entérense Nos empatamos Y uno sí Y uno sí No, no, no No, no, no Tú vamos Volvamos No Entonces Súper sofocando Malditos Estados Estados Esos sueños de perra Dos 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 Insoportables También están Estados En los cuales Tú insultas A la persona Maldita perra zorra sucia, ojalá y te mueras, ojalá y te desharran, ojalá y te peguen una enfermedad venérea, ojalá y te des sífilis, ojalá y te des... ¡Amen! Esas son las respuestas de la gente. ¡Amen! ¡Ay! ¿Para quién es eso? Y es otro bendito. A la persona que insultas, te comenta. ¿Para quién es eso? Y uno así. Bueno, pues... Viene la peor parte, las fotos y los videos, Dios mío, eso es terrible. Comenzamos con la fotografía de una gente, una foto estúpida, 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 en mayúscula, estúpida. Estúpida. Etiquetan a N.000 personas, y uno así. Y empieza todo el mundo, ¡ay, la foto! ¡Ay, bella foto! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¿Y saben cómo la foto es así? Ah, ok. Y el mundo, ¡ay, qué bella! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, Dios mío, por qué sexy! ¡Ay, amig! ¡O sea, es lo mejor! Y uno así. Ok. Y te llegan 250.000 notificaciones de la misma foto. Lo peor es que los agarran a pelear. Estúpida. O sea, yo lo dije primero, que era linda. No, es más linda. No, es más bella. Es más hermosa. Es más que hay uno, maldita sea. Ya sé que es hermosa. O que es bonita. O que es horrible. Es sufocante. O esas fotografías de cosas que se hizo en Venezuela. O esas fotografías de cosas así horribles, asquerosas, que no se ven en cualquier parte del mundo, que son extrañas. Que casi siempre son fotos así. Caras horribles. Super narizón, son sodas, así. Oh. Y la gente empieza... Y uno así. Ok. Y todo uno. Y etiquetan a 200.000 personas. Y uno así. Manitita sea. No quiero ver más la foto. Y es horrible. Y las fotos no es sufocantes. Que uno sale horrible. Horrible. Y todavía la gente tiene la licencia de publicarlas. Y uno sale así. O siempre esa super foto que uno sale atrás. Que la persona sale así toda linda con su persona. Y de repente uno sale y ¿qué? Hablando con uno de ¿qué? O la más famosa. Y uno así como que... Y sabes tú, etiquetadísimo. Y todo el mundo me está... ¡Ja, ja, ja! Mira, sale. Me dios el dedo en la nariz. ¡Ja, ja! O esas fotos estúpidas, fastidiosas. De manera que parecen unas bichas que casi que se ponen la foto así. Y la vieja le dice... ¡Uy, mami, estás buena! ¡Ay, mami, este paquete! ¡Ay, mami, pero qué hermosa! Y ¿sabes lo que responden las viejas? ¿Tú no respetas? ¡Ay, amárrate! O sea, respeta. Después de que tomaste una foto casi que mostrando hasta el alma todavía perteneces que te digan. Cosas normales. ¡Ay, qué linda! No, obviamente que te van a decir... Mami, ¿cuánto cobras? Y no soporto los super Facebook de personas que son así. ¡Suscríbete! O sea, Lina de Cullen, Lina de Bieber, Lina de... De, ¿cómo es? De Cruz, Lina de Pete. O sea, Lina Hilton, Lina Spears. Dios mío, ustedes no tienen un apellido original. Y un apellido donde sale en tu celular y se ponen nombres estúpidos. O esos que se ponen... Es un jeroglífico. Y lo para buscarlo en Facebook es... Es hasta la madre. En fin, el Facebook es para fotos, para videos y para todo eso. Pero, por favor, no destruyas el Facebook. No ha destruido lo que está. ¡Usa Twitter! Si quieres buscarme en Twitter, aquí está mi nombre, my name, en Twitter. Bueno, me despido, cuídense y sepan usar el Facebook, ¿sí? Gracias. Un beso, cuídense.